Y guis estamos con otro video, bien esta vez decidiremos quien es el Gohan mas fuerte de todo el anime y pelicula y con la reciente pelicula de Fukatsu no F, bien comencemos. Primero hablaremos de Gohan el del futuro alternativo, como bien sabemos este Gohan es mas guerrero que los demás Gohan, gracias a la muerte de sus amigos, lo cual entreno por largos a mas menos o si entrena a Trunks, se podría decir que esta linea temporal es la original sin intervención de Trunks del futuro, su poder seria de 4 millones. Pasemos al Gohan definitivo o místico, lo cual es el mas chuchón de todos jejeje, pero al principio de la saga de Majin Buu, no daba la talla para una pelea, gracias al supremo Kaioshin logra sacar su poder oculto al máximo y hace superar a cualquier guerrero sin fusionarse, su poder seria de 10 billones. Ahora pasemos a Gohan del GT, obviamente perdió su forma mística lo cual pierde poder, y eso que no entreno por largo tiempo, lo cual podría convertirse en un, super saiyajin, bien su poder seria de 400 millones, bien ahora pasemos a Gohan del Fukatsu, su poder seria de 600 millones y les explicare mientras transcurre el video, porque ese poder. Bien en una escala de poder en base, Gohan místico o definitivo se lleva el premio. Pero espera, le sigue Gohan de Fukatsu no F, luego Gohan del GT y por ultimo, tenemos a Gohan de un futuro alternativo. Ahora veamos las edades de todos, Gohan del futuro alternativo tiene 24, del GT 38, Gohan místico tiene 17 y Gohan del Fukatsu tiene 22 años, ok ya que este es el futuro alternativo. El futuro alternativo está confirmado por el mismo Akira. Si se dan cuenta el Gohan de Fukatsu y Gohan del GT son parecidos en cuanto a poder y ausencia de entrenamiento, por lo cual el Gohan de Fukatsu es más joven y más fuerte que Gohan del GT. En fin pero todavía no hemos visto los poderes máximos de cada uno. Gohan del GT en su saga el poder máximo es de un super saiyajin 4, incluso los de la Toei Animation decidieron poner a Gohan SSJ 4, pero no pudieron por la cancelación de GT. Si, entonces Gohan tendría que pasar por el Ozaru Dorado, lo cual se multiplica por 500 y al controlarlo se multiplicaría por 2, entonces el poder de Gohan SSJ 4 sería de 400 mil millones. Si ya así es, ahora veamos el poder máximo de Gohan del futuro alternativo lo cual sería de Super Saiyan 3, porque al igual que Akira lo hace Kanon, esa sería su máxima transformación. Entonces se multiplicaría por 400 el poder base, entonces sería un poder de 1600 millones. Pasemos ahora con Gohan de Fukatsu la cosa cambia según el lo máximo que puede llegar es a Super Saiyan 1, y te lo demuestro xdxdxdjjj. Entonces su máximo poder es de 30.000 millones. Entonces ahora si estaría parejo todos con sus máximos poderes último quedaría Gohan del futuro alternativo, tercero quedaría Gohan de Fukatsu no F, segundo del GT y primero sería obviamente Gohan místico. Bien hasta acá el video de hoy jejeje fu creo yo el video más serio de TOC todos pero ahora no, aah, 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 klfn kdfn maldito loquendo que hace cualquier porquería hasta nunca a pedazo de E.